Juicio político, columna de Rafael Uribe Uribe. Fue eficante la charla que ofreció Carlos Alonso Lucio al Foro de Atenas sobre sus propuestas para el juicio político al gobierno, apoyado en estas bases fundamentales. No es contra la ideología del presidente que se respeta. Está dirigido a reclamar el cumplimiento de la constitución por parte del gobierno. Es una lucha cívica, no política, por lo que no apoyará candidatos a las próximas elecciones. Reconoce que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes está manipulada y está impidiendo que los cargos prospere. Dan luces de cómo a través de un proyecto cívico efectivo podría ejercer la presión sobre el Congreso para lograr su apoyo al juicio. No lo veo fácil. Las 79.000 protestas que se han realizado en Venezuela dan una idea clara de los pobres resultados obtenidos. Pero la gran ventaja es que acá todavía no nos ha cogido la noche y las propuestas absurdas de las reformas en que el gobierno se ha empeñado no han logrado prosperar en el Congreso. Pese a que, la venta de conciencias de varios congresistas y la mermelada han logrado resultados adversos para frenar la comisión de acusaciones de la Cámara. Sigo pensando que el golpe de gracia para lograr que prospere la acción que el lucha propone es el previsito que serán las elecciones de octubre. Están en peligro por los cegos que han despertado las aspiraciones a alcaldías y gobernaciones y los efectos colatoriales de la paz total, que le ha dado patente de corso a grupos armados que ejercen dominio en otras regiones del país, hasta el mismo registrador de cuya independencia hay enormes dudas. Ha declarado su inquietud sobre la falta de garantías para celebrar unas elecciones normales en esos territorios. Ya sabemos lo que pasó allí en la acción presidencial. Respecto a los cegos, hago un solo comentario. En una encuesta que recibí estos días, cuya claridad desconozco pero le doy el beneficio de la duda, aparece esta intención de voto para el gobernador de Antioquia. Luis Pérez, 11,2%, Luis Fernando Suárez, 10,5%, Eugenio Prieto, 7,1%, Andrés Julián Rendón, 6,9%, Juan Diego Gómez, 3,5%, Mauricio Tobón, 1,2%, Esteban Restrepo, 1,1%, Julián Bedoya, 0,6%, Camilo Calle, 0,6%, Jorge Gómez, 0,4% y ahora se lanzará con respaldo de un grupo importante de empresarios, Cristian Alavi. Si no se derretarán todos los que nos lleguen al 10%, ¿quién será el triunfador? No nos quepa duda, Luis Pérez, o sea, Gustavo Petro y perdía Antioquia. Colombia se derrumbará en el abismo. No es el momento de ser egoísta con la patria. El rincón de Dios. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Versículo bíblico.